¡Tarde! ¡Nomento! Historias que llenan tu corazón Charlamos en la Supertarde es una presentación de Banco República Pedí tu Brau Recompensa Mastercard y usala para todo Banco República, nuestro banco país Hoy charlamos con el gaucho influencer Bienvenido a la Supertarde con su mate Muchísimas gracias, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación Pero qué bien ¡Me estoy mirando ahí! ¡Ah! ¡Mirá! Recién me veía la nuca No, no, pero ahora le dieron de frente Sí, me dieron ahora Ojo con los que le dan por la nuca Sí, tengo mucho ¿Sí? Ahora que se metió en la política, peor Ahora, mijo, estás loco Todos dan palo Sí, está bravo Sí, todos dan palo Aparte, viste, como Yo hice una apertura como para traer la gente al partido Para que se quieran acomodar en los puestos que quieran, viste Con un entre de 30 mil dólares para arriba Sí, sí, sí Según con lo que entren, el puesto que yo le doy Claro Y me dan palo, viste, ah, yo te ofrecí 28 y no quisiste, ah, que sos Igual podés negociar Sí Es lo que tenga Sí Después el puesto que le puedas colocar Exactamente, exactamente Por ejemplo, ahora nomás me escribió un colombiano, ¿no? Me dice, che, te ofrezco medio palo verde Y se ve que quiere poner una empresa de construcción acá Y me dice, te mando el ladrillo Está bien Y digo, ah, bueno, el ladrillo, capaz que va a ser un horno, el ladrillo o algo Y capaz que es un buen negocio para el país Y medio palo verde para la campaña Ya está anotado Claro Va a ser disputado ese O sea, no está innovando mucho igual, ¿no? Ah, ya le hacen eso Ah, decís vos ¿Qué yerba tomas, Gaucho? Eh, estoy tomando baldo Pa, todo el día Baldo de Canarias Todo el día con el mate, ¿no? Sí, casi todo el día, sí ¿Y no te deja medio eléctrico? Vos sabés que no, porque, este, yo ya estoy acostumbrado Porque, viste, que Está temblando Claro ¿Ya está acostumbrado yo? No, no, no Sí, sí Mira el pulso que tengo Sí, está bien Yo en la política a mí no me mueven el pulso, ¿eh? Sí, no, no, no El mate tiene que acompañarte Pero siempre te veo en los videos En otros lugares siempre estás con el mate Y uno piensa No, debe ser parte de, digamos, de la escenografía De la parte de lo que vos ponés de los artilugios, ¿no? Pero lo estás tomando hace rato, en serio Exactamente Y vos sabés que otra Ayer nomás aquí hice un video porque quedé asombrado La cantidad de cosas que le echan al mate ahora Ah ¿Me entendés? Sí Que si se levanta encina se vuelve a acostar porque No puede ser Mate coco Ah, no, eso nunca vi Ah, sí, bueno Ahora está todo el mundo en mate coco Ay, porque no te da acidez, porque no te da Te rejuvenece la piel Le encajan coco Le encajan yuyo ¿Coquito rallado? Coco rallado Como en la torta Y le encajan chocolate blanco en escama Y sucaril y después Es para cagar los palos No, no, no No, no La verdad El mate es mate Bueno, el antes, bastante antes Mi abuela, por ejemplo, tomaba con cascarilla y con naranja Y le ponía todo un poco dulce Exactamente Mate dulce Exactamente Y antes Y antes Antes Pues hay que explicarle a los de ahora Los que son Los 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 Yuyo High Social La generación Z Ahí va Eso Los Z ¿Viste? Que le dicen No, porque Mire Antes si se tomaba con yuyo el mate Era porque la abuela El tío, la tía estaba enfermo O tenía algún dolor O bueno Echale tan yuyo que se me pasa de los estómagos Y después volví al mate común Claro ¿Amargo o dulce? Ya está Pero ahora que le encajan Dulce leche De jengibre No, no Dulce leche nunca lo vi Nunca Da el video en el titón ahí Sí, sí Y allá en Minas que le ponen alfajor el mate también Se come el alfajor con el mate Sí Vos sos minuano Sí, sí Se come el alfajor Se come Aparte El de nieve, ¿no? El clásico Le ponen el polvito de la nieve al mate Sí, sí A eso se le pone ahí Para decoración Sí, hay otros que no, viste Pero bueno Son cada gusto Pero viste que el mate es lindo Es lindo acompañarlo siempre Para mí gusto, ¿no? Para mí es como el ¿Qué pasa? Vos tenés Los requisitos para tener la cédula uruguaya Para mí tendría que ser lo siguiente Nacer Está bien Enseguida Cortamos el ombligo umbilical Enseñaba a bailar 2 y 1 Comer torta frita Y tomar mate Ahí ya tenés los buenos requisitos Con eso ya está Con eso ya está Comer torta frita Comer torta frita Porque hacerla es otro tema Y hacerla Vos no sos muy bueno para hacerla A mí ya me echaron de un programa de televisión Por no saber hacerla Te echaron de Masterchef, ¿no? Sí, exactamente Qué barbaridad Vos sabés que Fue un disgusto grande para mucha gente, ¿no? Mucho Más de medio país se disgustó Y yo creo también otra cosa Que fue Porque Acá querés levantar un título polémico A ver El señor Sergio Puglia Antes de empezar la grabación del programa Me roba el tarro de la harina Y me encaja otro Con azúcar impaspable Entonces yo pensando que era harina Quedó como mármol La torta frita Pero era porque le faltaba harina Te jugó una mala pasada Exactamente Puglia Exactamente Sí, señor Y gracias a eso Pero usted tenía bronca por algo Sí, porque usted estaba favorito ganador Ah, claro Y él me pidió 10 mil dólares del premio Si ganaba Y yo le dije No, yo te doy 8 Ah, medio corrupto también Puglia Y digo 8 Y si no, 9 Digo 8, 500 Hasta ahí voy Y ahí ya Como no quise darle 9 mil dólares Me hizo la jugada él Ay, ay, ay Una mafia eso Sí, sí, sí Y cuando yo sea presidente Eso va a cambiar Pará, pero en el otro programa En el otro programa del otro canal Te fue mejor Llegaste a la final Sí, en el Fuego Sagrado ¿Cómo puede ser que en el Fuego Sagrado Llegas a la final Y al otro te eliminen Por la torta frita En el primer programa Y porque en el Fuego Sagrado Yo di con el número Ah, claro Ahí ya tenías experiencia Sí Y dije ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay que poner? Para el quiero llegar hasta la final Y me dice bueno Y tanto Y ahí ya arreglé ¿Con quién arreglaste? Ah, eso no te puedo decir Porque aceptó Si no hubiera aceptado O sea, como digo el nombre Pero no Fue una linda experiencia Porque Yo de Fuego más o menos Sé, viste, algo Entonces Claro ¿Qué pasa en el interior? Es más de 8 el fuego Ahí está Claro Pero el asado Se come diferente En el interior Hacemos el asado El fuego El asado Y calentamos una flauta Para acompañar Y en el piso Y en el piso Y hago una galleta de campaña Algo para Viste que acá en Montevideo Se hace en el grill ¿No? En la parrillita Y es gourmete Sí, sí ¿Me entendés? Le hacen colchón En la barba Q Barba Q Claro, la barba Q Esa que le encaja Yo la tengo Por la duda ¿La tenemos? Sí, sí ¿Caí en eso? Eso No hay vuelta No, no, no Y el asado Apoyan en un colchón De fina yerba Sí Es bravo Mira su nombre Le ponen la comida No, no Sí, sí Y sal de Himalaya Ah, sí Que no sabés de dónde Sí Ellos te dicen que de ahí A mí lo que me llama la atención Que supuestamente sal del Himalaya Tiene como dos millones de años Pero tiene vencimiento 2025 Ah, sí Rarísimo Rarísimo Aparte de eso Porque te dicen del Himalaya Que bueno, va corriendo a probarla A ver si es verdad o no Y vuelve Claro Es que es alejísimo el Himalaya Sí ¿Me entendés? Decime No, esta es sal de salto Bueno, voy hasta salto Y pruebo la sal y vuelvo O de salinas O de salinas Acá nomás Muy bueno Sí, sí, sí ¿Me entendés? No, del Himalaya Y el colchón de fina yerba Es una ensalada No pongamos estúpidos con los nombres ¿Me entendés? Papas rústicas No es papas rústicas No te dieron las huelas Para lavar bien las papas Es papas con tierra Eso y cáscara Claro No es rústico Y un poquito de sal Sí, ya está Sí No puede ser del Himalaya No Si no deja ser rústica Exactamente Fijate vos los restaurantes No me quiero ir de tema Andá a los restaurantes de ahora Antes Vos ibas a poner un restaurante Yo te decía Vamos a ser socios Vamos a abrir un restaurante Junto ¿Qué tenemos que poner? Tenemos que comprar Veinte mesas iguales Cuarenta sillas iguales Todas las vajillas iguales Los vasos iguales Para abrir un buen restaurante Ahora no Vas a los restaurantes Acá moderno Montevideo Entrá Directamente no hay mueble Un pedazo de vidrio Con una vitrina Y dos cañas de bambú Y dice No, pero esto es moderno Y yo ¿Y esto es un restaurante? Sí, lo que pasa yo Que es minimalista No, las bolas A esto le falta mueble A esto está vacío acá Te vas a sentar en la mesa Las sillas disparejas Los cubiertos no son iguales Y te venden los tragos En frasco En frasco para café No seas mal No seas mal Eso no es Es vintage Es retro moderno Pero las pulperías de campaña Son medio parecidas Son medio parecidas Una mesita de Coca-Cola Una mesita de Coca-Cola Una silla de esas Pero todas iguales De Patricia Estarán viejas Pero están todas iguales Muy arrumbrados Ah, sí Pero el arrumbre Las cuatro sillas igual Ah, sí No es que una sea diferente A la otra No, esto Y te encajan ahora Te traen 3.000 pesos el plato Y te sirven la porción En el plato ese grandote Y viene el mozo Y te dice ¿Cómo encontré la comida? Y de casualidad Encontré Porque mirá lo que me serviste Y sirven poquito, ¿no? Poquito, ¿viste? Nada Eso va a cambiar ¿Sí? Sí Se va a poner una ley Que va a llamarse Medida de raciones en los restaurantes ¿Vos sabés qué? En Brasil Vos que querés ser presidente En Brasil Lula prometió picaña ¿No? Le da picanazo Hasta ahora le ha dado picanazo Pero vos podías prometer Asado para el pueblo Alguna medida No sé Entraña Ah, la entrañita me gusta Una entrañita Una entrañita Entraña para el pueblo Entraña para el pueblo El pueblo de mis entrañas Sí Va a ser como, ¿eh? Corazoncito también Corazoncito Todas esas cosas que Que rimen, ¿qué? Para el slogan Ahí va Como pasión La campaña de la pasión La campaña del amor Me gusta esa idea Me gusta Está bien ¿Cómo estás con la campaña? Bueno, estamos empezando a armarla de a poco Porque es partido único ¿Viste? Único candidato Entonces no voy a las internas Ni te moves No No gastás De octubre No vas a gastar nada No Va En realidad Viste que estoy juntando Lo que están poniéndose para la campaña Sí, sí Solo plata de empresarios Claro, ahí es bueno Lo que va rimando Este Y qué pasa Por ejemplo Yo en las internas Si iba a anotar otro candidato El partido lo inauguré yo El partido está clavado El PTC 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 Partido está clavado O sea, somos los petistas Entonces Los petistas son los que me votan O me van a votar, mejor dicho Y... Tiene un vínculo con Lula, vio ¿Por qué? No, por eso el PT Ah, el PT del Lula ¿Y qué? ¿Cómo el partido del Lula? El PT Partido de los Trabajadores Partido de los Trabajadores Ah, no Acá no somos muy trabajadores en el mío No No, no Vamos a inculcar las cuatro horas Ah Está bien El horario El régimen laboral de cuatro horas ¿A la semana o...? Por día O al día Por día de luna a viernes Sábado y domingo feriado Pero feriado, feriado Nada de trabajo No, medias tintas Sí, sí No, solamente lugares para ir a comer Van a estar abiertos Y, viste, todas esas cosas que sean entretenimiento Pero van a tener que pagar los impuestos al Estado Los lugares de entretenimiento que estén abiertos los fines de semana Porque se va a promulgar el turismo interno Bien Para que la gente conozca el interior del país Para los lugares del país que tenemos Te dice que la gente de Montevideo, por ejemplo, no conoce el interior Exactamente Y la gente del interior tampoco conoce el interior Ahí está Entonces van a haber lugares, puntos turísticos En cada... En tipo de los Aquamanía, viste Va a haber uno en cada departamento Viste Se van a llamar Chorro Felice Buscarlo en inglés Que es más lindo el nombre en inglés Chorro Felice se va a llamar Da la casualidad Da la casualidad Que todos esos complejos turísticos tienen un único dueño Ajá El señor ese que te mandó los ladrillos de Colombia Claro Y yo funcionó como testa fierro Vos sos el testa fierro Ahí está Ahí va Entonces van a ser todos míos Entonces ya, por ejemplo, van a tener lugar de entretenimiento en todo el país Vamos a tener unos macaquitos Como Disney, pero versión techitos verde Sí, sí, sí No hay mucho presupuesto Pero el entretenimiento va a estar Va a haber entretenimiento La gente va a tener algo para hacer Exactamente Está bueno, está bueno Está bueno Esa es una de las medidas, entonces Sí Está bien ¿Para qué le pasó al final al segundo candidato del partido? Que no lo terminaste Se anotó Y bueno, no sé por qué a la semana se le quebraron las dos piernas Pobre hombre Ah, pobre hombre ¿Qué pasó? ¿Tuvo un accidente? ¿Cayó en la bici? No sabemos, viste Fue rarísimo Un día para el otro las dos piernas rotas Y yo pido Pobre hombre que si iba justo iba a hacer mi competencia, ¿no? Sanamente Sí, sí Y ya la semana se va a anotar de vuelta Y le rompen un brazo No sé qué le pasó No sé al final si fue una bala o dos Porque no me fijé cuántas me quedaban en el tambor Y después no se anotó más No sé qué le pasó Se cansó, se ve, no le gustó Para mí que no era un tipo de política Y no era No estaba preparado No estaba La inseguridad de hoy Exactamente Sí, sí Hay planes para cambiar la inseguridad Si no pasó el filtro Imagínese Después que sea presidente ¿Para qué? Claro Pero llega Flojito no precisa la política ¿Pero usted va a ser un presidente de mano dura? ¿O va a ser light? Derechos humanos Cosas tranquilas ¿Cuál va a ser su perfil? Mi perfil va a ser Por ejemplo Todos los problemas sociales que tiene el país Que lo resuelva otro Yo voy a venir cinco años nomás No me da el tiempo Para resolverlo, viste Yo lo que vengo es como A alinear los chakras Pues viste que ahora está todo esto místico Pará, usted es gaucho influencer Sí Alinear las chakras Sí, las mías Las chakras Porque con lo que yo gane de sueldo presidente Tengo tres chakras Me voy a comprar seis Mínimo ¿Entendés? Los problemas Problemas sociales Problemas Que lo resuelva el que venga después hermano Yo son cinco años Es muy poco tiempo No da No da Pero sí nos vamos a divertir Ah, le vamos a pasar lindazo No vas a tener que comer Pero ni te vas a acordar Al menos es sincero No, no, no Un candidato es sincero Sí, que falta Que te dice las cosas como son ¿Entendés? El tema de la ciclovía Otro tema que vuela A la mierda Pero Pérez que eso es la intendencia No me mezcle Presidente Eso le compete a la intendencia Vamos a hacer una ley Vuela, eso es un desastre Es un mamarracho escrito ¿No le gustó? No me gustó ¿Pero qué? ¿No le gustó el color? ¿O dónde la pusieron por el medio 18 de julio? Es discriminativo ¿Con quién? Es muy discriminativo Yo lo que propongo Va a ser Cuando yo sea gobierno Van a volar a la mierda Las bicicendas Y vamos a poner caballosenda Ah, me gusta Vamos a andar Eso se va a hacer en 18 de julio La caballosenda Pa' andar a caballo Exactamente Pa' andar a caballo Viene uno en bicicleta Fustazo pa' atrás La mierda Los carritos Caballo Hablar a caballo Otra cosa El carrito no va más Andar a caballo ¿Entendés? Entonces uno usa el caballo Como compañero Como compañía ¿Usted tiene caballo? Tengo, tengo, sí ¿Qué caballo tiene? Bueno, ahora perdí la cuenta Porque tengo 6 tropillas Ah, tropillas Son bellacos todos Sí ¿Pero de andar tiene o no? De andar Y tengo 16 caballos ¿De andar? De andar Ah, ¿y no tiene un favorito? El Washington Washington El Washington Qué lindo nombre con caballo El Washington Me acompaña Le falta hablar Ah, le falta hablar Hace caballo Le falta hablar ¿Hace campaña con usted? ¿Usted hace recorrido Por el interior Hace caballo? Sí, sí Parte sí Ahora como estamos En tema avionetas ¿Viste? Estamos Ah, está en avionetas Sí, sí Le compré al colombiano Una avioneta Sí, sí De baratita pues Le faltaba la mitad del piso No sé por qué Ay, ay, ay Tenía el piso como augeriado ¿No será doble fondo? Ay, capaz que era eso Capaz que era eso Bueno, y le sacaron el doble fondo Me lo vendían sin piso Entonces, bueno Ahora le arreglé el piso Y andábamos haciendo campaña En avionetas Porque somos Pero anda, ¿no? Está bien No va a caer la avioneta Estamos recorriendo el país Tampoco en avionetas Pues soy un candidato Que le gusta ¿Y maneja usted La avioneta? ¿Pilotea usted la avioneta? Sí, bueno Justo tengo O tiene un piloto Nacho MNC Que es el piloto mío ¿Vos sabés que Nacho Ha hecho cursos Y anda volando Sí, es profesor de vuelo Ah, profesor de vuelo Yo lo conozco Hace mucho tiempo Sí, sí Vuela Yo le diría que No es él No corre, vuela Pero no era él el dueño No, no, no No, no No tiene la suya Yo tengo la mía ¿Viste? Ah, son dos avionetas distintas La del legal La mía venía Venía No tiene matrícula Vos sabés Lo raro Yo cuando compro la avioneta Decía en los papeles Decía Licuadora Philly Nada que ver Sí, sí Pero Está firmado por el dueño Viste que si tenés el gancho Fuiste Sí, sí Y bueno Y entonces vamos a la campaña Vamos a andar haciendo campaña en avioneta ¿Qué candidato ha hecho campaña en avioneta en el país? Ninguno Bueno Campaña ¿Campaña, campaña? Después de ganado todos tienen aviones Antes Va a innovar en eso Exactamente Lo bueno es que puede ir a un montón de pueblos Y todo Vamos a recorrer todos los lugares ¿Usted conoce todo el país? Casi todo ¿Qué le falta? Me falta un poquito para la del norte Un poquito Hasta Artiga he llegado a Artiga Pero está Llega hasta Artiga el país Bueno Pero Artiga Viste que tiene Ahí Artiga La zona Artiga Rivera Todos esos campos Ahí que hay No los he recorrido todos Fui a las minas A las minas que hay en Artiga Las de Amatista Ah Ahí tenía un negocio atado Pensé que eran las primas No, no, no Las Batistas Esas son las Batistas Las Batistas Sí, es de la familia Batista Sí Esas son primas hermanas Pero sí Me faltan lugares Por eso lo quiero hacer ¿Y hay lugares dónde? Hay que ir en avión Sí, sí Hay lugares que no se puede ir en auto No hubiera venir un candidato en avionete Hay que decir Ya lo voto Este tipo no precisa plata Ya la tiene Sí Como algún candidato que había en un momento Este ya tiene No te va a robar Porque ya tiene ¿Seguro? Claro La gente confía en esas cosas ¿Pero llegó algo eso o no? No No, no Pero puede asociarse con ustedes Pensé que me iban a decir que sí Este Podría asociarse con ustedes Lo que sí Por ejemplo Que mucha gente puede preguntar ¿Cómo el proyecto atado a qué? El tema de la bicisenda La caballosenda Es que por ejemplo Vamos a tener que sacarnos libretas Para andar a caballo Uh Entonces Van a ver unas únicas academias Ah Usted ya está pensando en la academia ¿Por qué te crees que tengo tantas tropillas? Sí Ahí Ahí se van a poner Por departamento Van a ver Clases de manejo De caballo A caballo Con caballos De mi academia Entonces La gente va a pagar 7000 dólares El curso Son dos meses Baratito ¿Viste? Chirola lo mío Chirolita Más el caballo Baratito Para aprender Claro ¿Viste? Después tiene que tener caballo propio Para pagar la prueba Ah Y ya vende un caballo ahí también Ahí ya vende un caballito Y después tener libreta ¿Qué pasa Los que son medios petisos Y van a sacar libreta Para poni? Si vos sacas libreta Para andar en poni Y vos después Quedas a andar a caballo No señor Hay que sacar otra libreta Ah Entonces en vez de 7000 dólares Son 14000 dólares Es como si fuera de moto Y de auto Ahí tenés Viste cuando vos andás de moto Tienes que tener de auto cabeza ¿O no? Y bueno Sí, sí, está bien Y ahí vamos a tener que Tener las dos libreta No, no Pero va a ser todo legal Está bien Solo Para todo el país Va a haber bicis Caballo o Sendan Exactamente Sí, sí, sí Sí, porque la gente Viste que Por ejemplo Uno quiere venir acá A Montevideo Y andar a caballo O tener caballo Y ya no podés Viste Porque O te lo roban O no te lo respetan Viste Porque no ¿Qué hace este tipo Andando por 18 Julio a caballo? Mira usted que desubicado Y bueno Pero vayase años atrás Cuando 18 Julio era de tierra ¿En qué andaba la gente? A bombado ¿No ves que no conoce la historia? 100 años atrás Ahí tenés Claro Entonces bueno Andaban los caballos Exactamente Sí, sí Vamos a techar 18 Julio Y no la vamos a techar Lo que vamos a hacer Vamos a volar a la mierda A los paraísos Que nos tienen los ojos Así durante dos meses Al año Sí, los plátanos Los plátanos A la mierda Se van para afuera Pero los mando a mudar Pero los voy a tirar Para el medio del río Lo que vamos a poner Son parrales Todo parrales Vamos a techar De parrales 18 Julio ¿Me entiendes? Uva Pichincha Y en las esquinas Todo aquel que quiera Tener un emprendimiento Va a tener su puestito Para hacer vino casero Ah, me gusta Y venderlo Y al lado Sultidor de yerba Bien Para el que pase a caballo Para Toma un vinito O se apronta un mate Torta frita Y un fardo de alfalfa Para el caballo Bien Si quiere darle suero La alfalfa sería tipo Los cargadores que hay ahora Exactamente En los autos eléctricos Ahí está Carga una dosis de alfalfa Con un poquito de suero Para que tome el caballo Y sigue Me gusta Y el jinete Se toma un vinito mientras O toma un mate ¿Me entiendes? Y sigue Y este Este proyecto Para ser presidente Del Uruguay Usted lo va a ir presentando Ya en las próximas semanas Me imagino Exactamente Estamos esperando un poco Que todos estos abombados De la derecha De la izquierda Porque la gente me pregunta también ¿Y de dónde sos vos? ¿Para qué lado tirás? Yo voy de centro ¿Por ahora? Del centro Para el medio y para adentro ¿Me entendés? Por ahora Ah Después si viene alguno Porque viene a andar medio dolido Porque perdió Y quiere sumarse Cuota Ah vale Ah Y va a tener que poner No porque yo soy de la mitad más uno Y quiero entrar a tu partido Que vos ganaste la presidencia Y tengo 18 Ay Vas a tener que poner ¿Y en las encuestas Figurás o no figurás Por el momento? Todavía no Porque tengo que esperar A entrar a las nacionales Ah no Todavía estás como Por fuera Todavía no Claro Al no tener internas Es bravo ¿no? La gente no tiene motivación Para ir a Exactamente Para ir a votar Entonces vamos a esperar Para las otras O sea que ¿Cómo te quiero contar? ¿Cuándo es que son las internas? ¿En junio? Ahora 30 El 30 de junio El primero de julio Faltan 26 días Ahí está El primero de julio Ya arrancamos Ahí salimos con todo Es una propuesta de campaña El proyecto mío de campaña ese Es secreto Tan secreto Que yo sé que ayer lo estaba buscando Y no sé dónde lo guardé Ah la flauta Sí Lo que sí te puedo adelantar Que vamos a generar El ministerio de memes Y asuntos virales Ay 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 Te maté con eso ¿Y usted dice que hay interés con eso? Sí La sociedad tiene mucho interés Yo creo que sí Los memes Los memes y asuntos virales Pues viste que ahora la campaña Los candidatos la están haciendo así Todos quieren ser virales Todos quieren ser virales Ah sí Y todos quieren matar al otro por las redes Entonces bueno Vamos a hacer un ministerio ¿Usted quiere aprovechar el micrófono acá Para decir algo que pueda ser viral? No sé Decir algo Dígalo tranquilo Aproveche Si quiere inventamos algo Y hacemos solo el recorte de ese pedacito Y la gente se lo cree Prometa algo Yo creo que la gente Lo que quiero que se haga viral Es mi mensaje profundo De por qué quiero ser un candidato a presidente Y por qué quiero ganar esta presidencia O sea que la gente ¿Por qué me tiene que votar? Porque nosotros los uruguayos Estamos cansados De que pasen cosas tales Como las que han pasado Que de alguna manera u otra Que no se repitan Las cosas que en algún momento se hicieron Y que se quieren volver a hacer Porque para hacer las cosas Hay que hacerlas bien Si no, no se hace Porque uno Viene firme A poner mano dura Pero no en las cosas Que todos dicen Que después hacen Y después no hacen Uno viene a poner mano dura En las cosas que están blandas Porque si no Para qué se pone duro Si ya está duro Entonces para lo que está hablando Mano dura Y otra cosa Aquel que esté dudando Que diga Pero y este loco ¿Dónde salió? Que yo ¿Cómo voy a votar Una persona que no tiene Con visión política? Sí Tengo con visión política Porque yo vengo De Muchas familiares Que fueron políticos Y mi abuelo Por ejemplo Que le encantaba Opinar de política Entonces por eso Yo dije Me voy a tirar a política Pero si Su abuelo fue intendente Fue senador ¿Eh? No, mi abuelo fue conquistador Ah, conquistador Sí Le encantaba Cargar mujeres Sí O sea que Tuvo más novia Pensé que era uno De los 33 orientales No, no, no No, no Pero sí Conquistaba a todas Las que pasaban en la calle Sí, sí Muy bien Y por ejemplo Él sí acompañó Artiga desde abajo Ah, mire Sí, porque allá en Minas Él trabajaba en la empresa De construcción Que hizo el monumento En la Cerro Artiga Ah Y le tocó hacer Los testículos de caballo Uh, tarea difícil Dos bolsas porlan Cada testículo llevaba Tan grande Sí, es grande Padrillo ¿Era? ¿Era la noche a los fogones? Nunca me cuenta Ah, tenés que ir A la noche a los fogones Sí, sí Ah, ah El vino con frutilla Estás loco Sí Es la caída del Montevideo Ah, el Montevideo Vino con frutilla 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 Dos vasos Tres vasos Dieciocho vasos Ay, te entra a pegar eso hermano Cada pedalín Es azúcar adentro Me quedé pensando en el caballo ¿Por qué tenía tan grande la...? ¿Se ve qué? Porque el monumento La yegua lo tenía Y yo creo que Uno de los monumentos Más grandes de Latinoamérica Sí, no me equivoco Búsquenlo ahí Los googlees Mirá que es grande Igual porlan Ya tienen bastante Ah, ya tenemos cantidad Sí, sí, sí Pero bueno, viste que Esas son las propuestas Que yo tengo Generales, digamos Viste que fui claro Sí, sí ¿Dónde arrancás a presentar ahora? Bueno, ahora por ejemplo El 8 de junio Vamos a estar acá En el Andermovie ¿8 de junio? Vamos ahora Ahora nomás El fin de semana que viene El sábado vamos a estar A las 21 Presentando el lanzamiento De campaña Como comité de base Acá en el Andermovie En el Andermovie Sí Lindo comité Lindo comité Sí, lindo comité Cheto Sí, sí Después el 15 Vamos a estar en Trinidad Ya, viste Ya empezamos con el interior Adentro ¿Querés un público Medio chetón entonces? ¿A Trinidad Cheto? No, no Ya entras en el movie De salida Sí, sí Acá en Montevideo Trinidad es medio chetón también Miren, miren Chiquito Chiquito pero Sí, ay, sí Asombrado que dé Sí, sí Mucho campo Mucha soja Esto un poco La gente dice Vos sabés Chiquito ¿Y por qué estás cobrando entradas Si es un lanzamiento De comité? Para apoyar Justamente Para financiar la campaña Claro Y para financiar Porque aparte Todo lo que se recaude En los lugares Que vamos a ir Es a beneficio De los niños De los niños míos Que tengo una Y tiene que cobrar Entonces Sí De hecho Tiene una niña ¿No? Tiene una hija ¿Cuánto? ¿Nos llega el año? No, nueve meses Va a cumplir Nueve meses Sí Todavía no sabe La que le espera No sabe el padre que tiene Todavía en realidad Sí Ahora lo que ella tiene Renata Es como un entrevero ¿Viste? Porque yo de repente Entro de una manera Salgo de otra Y queda como ¿Cuál es papá, no? Seguro Y aquella le dice Los dos son papás Hija Quédate tranquila ¿Cómo te lleva la vida De padre? Ay, es linda Che Es una novedad Sí Yo creo que lo Lo mido con la candidatura Política también Es una novedad Sí Porque es como Es algo nuevo Y es algo Que no tiene Comparación con nada Pero te has adaptado Sí Te has adaptado Digamos A la nueva realidad De A ver No estabas acostumbrado A todo esto No No tenías nada De experiencia Totalmente Y aparte Uno empieza como Ya viene con los miedos Es una de las cosas que Cuando vos vas a hacer Algo nuevo Siempre tenés algún miedo De algo Pero esto era todo miedo ¿Viste? Sí Entonces Porque es una vida ¿Entendés? Yo no sé si Querés hablarlo Como el gaucho influencer O como No sé si después Invitamos al otro Invitamos Invitamos Ah ¿Cuándo entra? Cuando vos quieras Ah bueno Ahora Si querés ahora mismo Sí, no No sé si hay corte O no hay corte Pero qué Tenés que ¿Qué? Tenés que poner algo adelante No, no A ver ¿Cómo se destruye? La ilusión de todo el mundo ¿Cómo te cambia la cara? Impresionante Impresionante Cómo te cambia la cara Hacemos un refresh Ah, sí Porque si no te queda aplastado el pelo Ahí está Ahí estamos Esto es televisión en vivo ¿La gente en la calle te reconoce? Poco Sí Cuando hablo la cago Ahí sí No, no, no Pero digo Vos podés andar por 18 de julio Sí Tranquilo Nadie se da cuenta No A veces como que hay una Hay como Este lo saco a algún lado ¿Viste? ¿Qué parece? A veces la gente Si voy a algún lugar Ponele Me pongo a hablar ¿Viste? Y me dicen ¿Vos no sos de...? Sí Pero está bueno también Tener cierta privacidad Un poco Como que Este es lindo Es lindo Aparte creo que Te deja más redonda la cara La peluca Sí Hay algo con esa peluca Esa peluca No te digo Pero me acuerdo Cuando te digo De dónde salió Mi abuela La familia Mi madre Mi madre por ejemplo Tiene 68 años Y toda la adolescencia Para entrar en caja Toda la adolescencia La hizo en Argentina Era la época dorada Donde se iba Uno a laburar en Argentina Y hacías plata ¿Viste? O vivías lindo Mis abuelos se fueron para allá Bueno mi abuela Se llevó todos los hijos Estaban viviendo allá Mi abuela se hizo muy amiga De la mujer de Tato Bore Y compartían en el mismo edificio Entonces un día La mujer de Tato Bore Le regala esa peluca A mi abuela Che Carmen Toma esta peluca Que anda ahí Que no sé cuánto Nunca supimos Si la usó Tato Bore o no ¿Es pelo de verdad? Es pelo de verdad Se nota La cuestión es que Estaba en casa esa peluca Y cuando fui a componer el personaje Digo Che le falta algo Como que Me ponía la boina Porque hacía con otros gauchos Yalmina Hacíamos los gauchos No piden permiso Era una obra que tenía Dos gurises Mira y me invitaban a mí Yo empezaba con el estándar Y hacía ese personaje Como de gauchos Y hacía de boina En una vista Y un día agarra Y me pongo la peluca Pongo la boina Y digo Me parece que va por acá Y el primer evento Que tengo así Que voy lukeado de gauchos Cuando me van a pagar Yo fui con otro compañero Cuando me van a pagar Traen un sobre Y claro Nosotros ya habíamos terminado El número Fuimos Nos cambiamos En la camioneta Y volvimos a cobrar Y claro Y el que andaba ahí Para pagar Era como Estaba a lo mío Y miraba A ver ¿Dónde está? A este no le voy a pagar Che mirá Soy yo ¿Cómo te cambia? Y ahí todo el mundo Es lo mismo Como vos Me decís vos Muchas veces me dicen Che pero ¿Cómo te cambia La cara? Porque es como Que queda más redonda La cara Algo tiene ¿No? Sí Bien distinta Claro Y pasa eso Que después Cuando ando así Si no hablo No pasa nada Hoy en día Si hablo Muchas veces pasa Con los Uber O con los taxi Que me dice Che pero Tenés la voz parecida Sí pero te da Cierta privacidad Eso también ¿No? Y sí Algo necesario Porque si no La gente te pide Un chiste Una broma Una foto El comediante Siempre peca Como de querer Que lo conozcan ¿No? Porque los que hacemos Comedia Venimos con un problema De aceptación Bárbaro ¿No? Siempre decimos Que la La comedia Es tragedia Más tiempo ¿Viste? O sea es eso Entonces en el stand Pasa mucho eso Que uno es que quiere Como que eso Ser un comediante Conocido O reconocido En lo posible Porque también valora Tu laburo Pero esto Tiene de los dos Porque viene gente Que te puede conocer Como te permite Otras cosas Que si fuera Pero hoy te sentís Reconocido ¿No? Yo creo que hoy Llegaste a un nivel Que no solamente A ver Si salís por Por la calle La gente te reconoce Sino también Incluso hasta En Argentina En el interior argentino Que consumen mucho El material Que subís Gracias a las redes sociales En ese sentido ¿No? En ese sentido Ayudó muchísimo En las redes sociales Y más que nada Porque uno Tiene el paño De Buenos Aires Lo tiene como también Como una cosa ahí Decir Che Es un lindo mercado Está bueno el nuestro Por muchísimas cosas Pero por cantidad de gente Pero Y es por el idioma También Porque no es por desconforme Tampoco Uno Hay que aclararlo A veces Porque uno no entiende Ah pero está desconforme No No es desconforme Es que uno Cuando quiere un poquito más Quiere un poquito más Claro Brasil me encantaría Pero el idioma Obviamente No es el mismo Te limita mucho ¿Quiénes tenemos? Bueno Argentina Pasa mucho con México Me ha pasado mucho Que a veces cuando hago En lugares turísticos Que Ponele venezolano Mexicano Colombiano Me dicen El personaje tuyo Es el paisa nuestro Claro Entonces entienden O sea entienden el humor Entienden mucho Y como lo mío Es muy gesticular En el escenario Los remates a veces son caras No palabras Entienden mucho más Claro O se divierten Me paso por ejemplo Con 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 el marido De mi cuñada Que el tipo Es brasilero Y a su vez Muchos años Viviendo en Estados Unidos Entonces cuando vinieron a Uruguay Le tocó ir a ver Y el tipo consume mucho A comedia Yankee Entonces le gusta la comedia Y fue a verme A dos shows En la misma noche Entonces Claro Él me decía Yo me río mucho Del personaje Por los gestos Hay muchas cosas No las entendía Pero me cagaba en la risa De las caras Los ojos La interpretación De 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 los movimientos Las caras Del gaucho Tiene eso En el escenario Que es muy Claro Además vos sos de llevar un hilo ¿No? Siempre Y eso está muy bueno Cuenta una historia Claro Te perdés algún chiste Pero igual Es como que sigue Exactamente El contenido ¿Quién es tu ídolo En esto de la Y la andricina? Por lo del hilo De llevar un cuento Totalmente Don Luis creo que Es la referencia clara Del humor Sano Y picaresco a la vez ¿Lo conoces? Lo conozco En pandemia Me comuniqué Intermedio de las nietas Porque no usa mucho Las redes sociales Pero se la manejan ellos Pero está en Colonia ¿No? Sí Porque en pandemia Se la habían llevado Para Buenos Aires Para cuidarlo Para que estuviera quieto Y guardado Sí Y me decían Que bueno Que le gustaba Lo que hacía Y me hicieron ver En Youtube Buscar un documento Que hay De Rico No me acuerdo Como es Es una versión De los Beverly Ricos Que hizo una película Él cuando era joven Ah mira De unos gauchos Que se van a una ciudad Porque cobra una herencia Y el personaje Que le hacía O sea Mi personaje Era idéntico A ese personaje Pero yo no sabía Que existía Claro Sin conocerlo Nunca Porque un documento Que si no me pasan ellos Yo no lo encontraba nunca Y busco la película Y miro Y era lo mismo O sea Una peluca La boina ¿Viste? Pero creo que El lenguaje Que maneja El humor De la andresina Para mí Como Como comediante De stand up Que es inevitable Que lo mida Por ese lado Para mí fue El primer comediante Que existió Claro De esta zona Aparte familiar Para todo el mundo Y si vos te ponés a mirar Lo que hacía era stand up Porque el remate del chiste Era lo menos interesante Sí, sí El desenlace Te hacía llorar de risa Claro ¿Viste? Y ese fue uno Bueno Mucho miraba La película De Olmedo Minguito Cantinfla Ya ves que iba mucho Por los personajes De chico Era como Tenía no sé por qué Por ese camino Pero bueno Al momento de componer Personajes A quienes imito Son a mis abuelos Por parte del padre Que eran Mi abuelo Era muy gracioso Muy gracioso Porque era muy Muy bruto Y era de campo No es lo mismo Bruto que ignorante Hay que destacar eso Porque hoy en día La gente Viste que critica Por criticar Dice Ah no Ignorante es una cosa Ignorante puede ser un médico Si es ignorante Va a ser ignorante Un bruto Es bruto Sea lo que sea Sea Un médico O sea un analfabeto No importa Lo de bruto Viene por otro lado Te inspiraste en tu abuelo Mi abuelo era muy bruto Y le encantaba Meter palabras rebuscadas Que no tenían nada que ver No tenían ni gollete Y mi abuela era muy cómica Y lo agarraba de punto A mi abuelo Y entonces los mediodías Eran terminar Con la panza dura De reírnos Allá en Mina Allá en Mina Que era una época Si hubiera asistido al celular Yo hubiera sido viral Con ellos Porque era impresionante Entonces imito A dos personas Que las puedo imitar Porque son mías Como quien dice No estoy imitando A ninguno de mis referentes Y caes bien Caes muy bien Incluso en el interior Y entre los gauchos Caes muy bien Porque nadie se ofende Porque estás haciendo De gaucho Y yo creo que también Porque acepté La crítica buena La que construye Yo me miro videos Desde el principio Y digo Uy Te cachetearía Pero es como toda búsqueda Cuando uno busca Un personaje Va tirando Hasta que afina Y siento que todavía Vengo afinando Que yo siento Que el gaucho Es como algo Que viene Buscando su lugar Viste Vos me podrás decir Ah yo ya veo Que no Para mi es como otra cosa Como que vengo Buscando un lugar Dentro de lo que es El humor Es decir Bueno Ahora si está pulido Ahora si funciona Eduardo Y vos buscas Algún otro personaje Ahí O no te interesa Lo del gaucho Sabes que podes jugar Con mucha Ahora por ejemplo Con lo de presidente Bueno viste Para mi eso es como Cuando apareció la pandemia Hoy lo hablaba con tu compañera Fuera cámara Cuando apareció la pandemia Para mi la pandemia Fue Como bueno Poner al gaucho En un lugar En una situación extraña Viste Y fue como Bueno Vamos a sacarlo Humor a esto Cuando aparecían Los primeros Los desquiciados Aquellos Que se llamaban Los carros llenos De papel higiénico ¿Me entendés? Y bueno Y hacía yo un video Haciendo como Yo buscaba un papel higiénico En medio del campo Un rollo Viste Toda esa parodia Todas esas cosas Y ahí la gente Y la gente Me dice ¿Y este quién es? A ver quién es ¿Qué está haciendo? Y la política Este año Yo siento que Va por ese lado La campaña Esto de meter al gaucho A querer ser candidato Dentro de un juego De personaje Y es lo más lindo Yo cuando empecé El personaje Fue en el 2019 Que hubo elecciones No llegué a tiempo Porque no me conocía Ni al loro Pero sí estaba la idea Hoy hablamos Esto de Muchas veces En el Uruguay Se lo vincula Con lo de Pinchinati Por ejemplo Lo del presidente De querer ser presidente En realidad En el humor Hace No sé Pero varias decenas De años Que se utiliza El querer ser presidente Con el humor Claro Los humoristas De Estados Unidos Brasil En Europa también Muchos lugares Muchos Muchos comediantes Muchos hacen algo O intentan hacer algo Y se tiene que saber medir Por ejemplo Lo que yo veo En estas elecciones Que no hay candidato O sea Sí Cada uno tiene su candidato No hay como Esa cosa Que había antes No hay viejos De la política Son todos nuevos De caudillos ¿Me entendés? Son todos nuevitos Es como que falta algo Y ahora es como Yo creo que ahora Se marca más El cambio De cómo Comunicar las cosas ¿No? Porque antes Vos tenías que ir A los actos Sí o sí Para ver qué decían Y ver aquellos despliegues Que después terminaban siendo Lo que fuese Si ganaban Pero vos mirabas Un despliego Y vos decías Me mareó ¿Me entendés? Y ahora no Ahora es Buscar Hackear la cuenta Del otro A ver qué tiene Y ahí lo quemo Y el otro Que tira Y la gente Y la gente Y la gente que estamos Viendo a ver Qué es lo que Puede pasar Estamos Uy Pero si así Está feo Ya arrancó muy mal Ya arrancó mal Ya arrancó Cruzó todos con todo Entonces Para mí que dije Este ahora es el momento Vamos a hacer como Que salga el candidato Que el gaucho Salga ese candidato Porque podría ser Otro personaje Podría ser otro personaje Que fuera Pepito Pérez Lo visto como Un señor candidato No Dije no Vamos con el gaucho El que quiere ser presidente ¿Para qué? Para meter el humor Para descomprimir Pero también es una crítica Al nivel de políticos Que tenemos hoy Y al nivel de campaña Que tenemos hoy Que es payasesca también Claro Uno ve las redes sociales De una salta al charquito El otro come un choripán El otro enseña Cómo se hace una torta frita Está bravo el nivel Y yo creo que Que también es eso Es como Como que están intentando Usar las nuevas armas De la tecnología Y no las conocen Claro Y muchas veces Y acá me voy a meter En un baile Muchas veces pasa Con la gente que Esas empresas Que te manejan las redes Que no están en la cancha No pisan el pasto Hacen un estudio De lejos O adentro de una oficina Y manejan La visual Desde otro lugar Y vos tenés que estar Ahí ¿Viste? Yo qué sé Es como Yo trabajo Con muchas empresas Marcas Todo lo que le quiera llamar Pero yo siempre Les digo lo mismo No, mirá Esto no lo dice Gaucho O esto por acá No Porque el personal ¿Me entendés? Le tenés que explicar Le tenés que explicar Porque no está Claro que hay palabras Que no se utilizan Entonces de repente El candidato Fulanito tal Es de tal manera Tiene una impronta Y se la saca No, 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 no Vení fulanito Anda por acá Vos tenés que mostrarte De este lugar Porque mirá Hay un estudio comprobado Porque medimos el aceite En el agua Del arroyo Santa Lucía Y dice que si sos así Vas a andar mejor Las bolas Yo creo que No hay Cosa más auténtica Que ser auténtico En lo que vos te muestres ¿Viste? O sea Yo Considero que es así Puedo ahorrarle Sí Veinte mil veces Pero bueno Sí, pero vos tenés Mucho contacto con la gente ¿No? Vas a festivales Actuaciones Teatro En el interior Hay mucha gente Que no le va a gustar Lo que hago Y bueno Y no Pero también gano Con eso ¿Viste? Sí, no Sin duda Sin duda Pero claro Tenés mucho contacto Con la gente Exacto Y eso genera también Que conozcas la realidad Mucho más que muchos políticos Claro Y el experimento social Es que si hoy o mañana El gaucho logra Que llegada las elecciones De octubre Alguien meta un voto Sí De su lista Ah, no Sí, sí Eso pasa mucho Y ahí nos va a mostrar En qué momento estamos Claro Sí, sí Pero la gente también Como crítica Social Puede hacerlo Y está bien Está correcto Yo voy a jugar a ¿Vos te votarías? ¿Eh? Qué linda pregunta, ¿no? ¿Viste qué pasa? Había un candidato Creo que se bajaba hoy Que la mujer La mujer iba La mujer iba a votar Al otro candidato No Sí, esa traición total No Pero viste que bueno Pero uno mismo Creo que Vos te votarías Y yo qué sé Yo me votaría ¿Me entendés? Así que no Pero Está bueno divertir En 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 ¿Sabes cómo lo tomo yo? A veces me llaman Para amenizar Charlas Que son de las nueve De la mañana Hasta las tres De la tarde Y hace poco También tuve una Que fue un disparador De la idea Fue por una empresa Donde venían ingenieros De ¿Viste? De las plantaciones De soja De esto De lo otro De como la semilla De lo que sea Entonces cada ingeniero Iba pasando Iba Mostrando El PH De no sé qué Y todas esas cosas Imagínate aquello Si lo presentaba A alguien Tipo bueno Ahora con ustedes El ingeniero Fulano y tal Venido de Córdoba No Me contratan al gaucho Para que amenizaran Entre Personas que se iban Y claro La gente Nos cagamos de risa Me cagé de risa yo Porque fui a hacer algo Que nunca hice A ver cómo lo hago Y entré con esa postura De también El gaucho Haciéndose el ingeniero Ah Entonces tiraba Cualquiera A los ingenieros de Gávez Y empezamos como a tener Un ida y vuelta Entre presentador Y Fulano y tal Entonces Que era el próximo Y así Se fue volando la mañana Y después la gente decía Che La verdad que He estado en 20.000 reuniones Iguales Pero esta estuvo buena Porque se nos fue volando Porque Cuando era medio plomo Vos caías vos Y aflojaba La tensión Y volvías Y esto Es lo que yo quiero hacer En la campaña Entre comillas Es como Descomprimir Viste Si la gente Después De junio A octubre Se calienta Se enoja Bueno Este Mira Me salió un video De este hinchabuevo Hablando de política Me reí un rato Por lo menos Eso es lo que quiero lograr Si Está perfecto Es como un medio Es como un medio Motivacional Es como eso O sea Es decir Como cuando empecé Con mis videos O sea Yo no quiero Ser el tipito gracioso ¿Cómo arrancaste vos? Primero con los videos Y después hacer Yo arranqué con el stand-up En el 2015 Pero arrancaste stand-up ¿Y cómo fue eso? Hice un curso Porque estuve en el casamiento Un amigo Arengando en la noche Disfrazado de mujer Con otros más Pero que ya estaba Contrado No, no Nos pidieron de antemano Ah, ya ibas Ya ibas contratado No, el sonidista Del casamiento De uno de mis mejores amigos Dice Che, queremos de sorpresa Que cuatro de ustedes De la barra Intervengan en el medio De la noche Hacer algo Vestido de mujer La idea se la puso el sonidista Yo no lo conocía Nada, viste Tipo Bueno, dale Voy Digo, o sea Voy a ir al casamiento Pero sí Me disfrazo, dale Y empecé a hacer Hoy en día te puedo decir Con el día del lunes Hice improvisación Claro Pero quedó bueno eso Quedó buenazo La gente se reía Porque claro Y cuando termina Un amigo que En ese momento Era operador De una radio acá Montevideo Me dice Che, tenés que hacer stand-up ¿Y qué es eso? Dice Stand-up es lo que Se paran con el micrófono Viste las películas yanquis Que hay muchos Que a veces Muestran un comediante Que es uno que está Ah, esos que están Tipo en un bar Con un micrófono En la mano hablando Sí Digo, ni en pedo No, ni loco Dice Vos, pero dale Probá Y uno que es profesor Que va a veces A la radio Que tiene una columna ¿Por qué no averiguás con él? Va a hacer un curso El año que viene Bueno, cuestión Cuento corto En el 2015 Empiezo el curso Con esa persona Con Diego Viñolo Y ahí empiezo a estudiar Y ahí empiezo a estudiar stand-up Un curso de dos meses Creo que fue Tres Una clase por semana Y te enseñé la escritura Todo lo demás Empiezo, empiezo, empiezo Y empiezo a subir En ese momento Había clubes de comedia De lunes a lunes Y empiezo a elaborar bien De eso Y creo que como comediante Logré un lugar Desde el Botija del Interior Que venía Con las vicisitudes De Montevideo ¿Ese era el personaje Que hacías? Era como una persona escénica Del interior que venía Claro Me exponía con la realidad O sea, el stand-up Viste que es real O sea, es contarte El stand-up Ve el antihéroe ¿Viste? Reírte de vos mismo Entonces fue como empecé Hasta el 2019 Que empiezo el personaje A probar A ver qué onda Porque tenía que entrar En los videos En el mundo del Instagram Porque estaba en un elenco Que tenía que hacer videos Para Buenas noches Muchas gracias Era el show Éramos siete comediantes Los siete Todos con videitos Ja, ja, ja Cosas y yo Cero Me dice Vos tenés que convocar por acá Eh, que no me gusta Ahí Mauri Medero Otro comediante Me dice Bueno, ayúdame vos a mí A hacer video Como actor Y yo te hago de actor En los videos del gaucho Genial Un antagonista Un huachito joven De Montevideo Que le enseña Al tipo del interior Que quiere ser influencer Y ahí empezó Entonces cada vez Que el Mauri Me enseñaba algo Al gaucho Yo como que lo entendía Y agarraba Y terminaba la charla con él Él se calentaba conmigo Se iba enojado Y yo Se me dio por llamar a alguien Un día Al capincho Voy a llamar al capincho El bolichero de la arequita De la pulpería Che capincho Pero este botija Está loco Vos tenés Instagram Te voy a enseñar Cómo usarlo Tenés que ganar Una red de pesca Y ahí metés gente Para adentro Y los tenés que robar A todos Ojo te van a perseguir Porque Pum Empezó a funcionar Empezó a funcionar Empezó a funcionar Viste Y que Y la gente Nunca se dio cuenta Que el formato En el humor Está todo inventado Se recicla Los videos Los primeros videos Del gaucho Era el clásico El Toto Paniagua De Caledron Con Frade Frade venía Le explicaba todo Cómo era Se iba Y venía el viejito Y el Toto Paniagua ¿Qué hacía? Se hacía el que sabía Y esto es lo que yo Empecé a hacer Con los videos del capincho Y ahí empezó Tiki 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 Y yo dije un día Bueno vamos a hacer Solo video gaucho Y cayó la pandemia Y ahí fue Como que Está Todo el mundo Con el teléfono en la mano Aburrido Triste Y ahí fue como que Encontré la misión Digo yo no quiero Ser gracioso Porque si O hacer video Porque si Me gustó Poder encontrar El lugar Que fue dar la alegría A la gente Desde ese lugar Che estoy triste Estoy mal Tuve 20 mil quilombos Y me cayó Un video tuyo Hubo mensajes Muy feos En pandemia Que me llegaron De que yo no podía creer Que pudiera movilizar Tanto a la gente Desde el humor Y ahí entendí Digo bueno viste Que no sos No estás para eso O sea el que El que tiene la bandera De hacer humor Si la entiende No es solo eso Viste Podés ayudar a alguien Un rato Aunque sea A cambiarle La visión O el estado anímico Pachada me lo decía O sea Se liberan Cosas dentro del cuerpo Que no sé Ni como se llaman Sí Las endorfinas Es una cosa rara Y te cambia un poco El ánimo Sí Por eso están Los payasos medicinales Que van a los hospitales Porque también ayudan En la sanación De cualquier cosa Bueno y esto es lo mismo Pero esto lo fuiste Entendiendo Y lo fui entendiendo Porque imagínate De hacer un curso Así nomás Para poder subirme A un escenario Y te fuiste enamorando El personaje Te fue apasionando El personaje Que lo fuiste Armando de a poquito Con las cosas Que a la gente Le gustaba también Y claro Lo fui puliendo Lo fui llevando Para ese lado Del personaje Te puedo decir Que gracias Todavía Me lleva tiempo En terapia De peleas Que tengo con él Porque Es él Y no soy yo Ahí entra el ego Del comediante ¿Me entendés? Como él Ha sido conocido Y no yo Y la gente dice Estúpido Soy el mismo Sí y no El que entiende De la parte Detrás de los hilos De la marioneta No somos lo mismo Y el gaucho Tiene mucho De mí Claro Y no tanto El gaucho Tiene O sea El gaucho Tiene mucha cosa mía Está muy bueno Eso es lo que decís Y ahí hay un ida y vuelta Donde a veces Teclea Y quien convive conmigo Mi pareja Tiene una guante Porque sabe Lo que se sufre Cuando Che No se me cae una idea Y bueno Pues yo haría una idea Mucho más fácil Pero tengo que Ponerme la ropa Tengo que Salir a la cancha Armarme Pierdo lo espontáneo A veces Y es todo Una puja Donde ahora Gracias también A ese trabajito Que uno hace Y lo he hablado Gracias a esta profesión He podido conocer Mis referentes De Video Match Por ejemplo Trabajar con ellos Y demás ¿Y qué le he hecho? Le he preguntado Gente que ha hecho 20.000 personajes ¿Me entendés? ¿Cómo convivieron con eso? Y ahí he encontrado Muchas respuestas Como para Sergio Gonal Me lo dijo muy claro Que a él le pasó Con Lovisón del Oeste Y me dijo Edu Hay artistas Hay cómicos Hay actores Que pasan toda una vida Persiguiendo un personaje Y nunca lo encuentran Quizás a vos te pasó Al revés Entonces por eso Te va a costar Entenderlo Y cuando recién Lo entienda Ese gaucho Va a crecer Entonces hoy Vos me preguntás ¿En qué lugar Está el gaucho? Y yo te digo Están en una jaulita Intentando que lo libere Intentando salir Vos ves algo Que capaz de decir No, pero te veo en toda la Sí Pero no Para mí Para mi interior Todavía le falta Viste Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo De cómo De cómo está la crítica Hoy en día De De cómo Las redes sociales Han ido cambiando Cuando yo empecé A tener Instagram No era lo mismo Claro Que ahora que subí un video Y te putean De en colores Te dicen cualquier cosa Se pelean entre los que se comentan Los haters Hay gente con muchas frustraciones Pero que Hoy hablabas De ese cumpleaños De Ese casamiento Cumpleaños No me acuerdo Que era la fiesta De tu amigo Sí Y que hiciste de mujer Sí Ese personaje Nunca se te ocurrió Reflotarlo Por ejemplo O buscar ahí Un Un segundo Personaje Dentro de vos No Y fue más como Viste como hace Lo conocí Pablito Castillo El de Argentina Que hace videitos Y a veces personifica A una gurisa Siendo en tal situación Fue más o menos eso Lo que dice Viste Que hoy en día Si te voy a decir No es mi estilo Viste No No le encontraría Un lugar Viste Que se yo Ahora por ejemplo Estoy trabajando mucho En hacer un show Que se va a llamar Ansioso Que es sin personaje Es para volver a encontrarme Con ese comediante Que hace tiempo Que no sale a la escena Y ver que pasa Si tanto va bien Y también buscar Dar una palabra Sobre una enfermedad Que la vengo padeciendo Hace mucho Que es la ansiedad Y todos hemos sido ansiosos En algún momento De nuestras vidas Entonces capaz Que el que vaya No se va con un show De humor capaz Va a ser como una cosa Donde va a haber También algo motivacional Porque tampoco Podés armar algo Para decirle a alguien Que es ansioso Lo que ya sabe Claro Pero si no Verlos de otro lugar Pasa que hay mucha gente Que sufre de ansiedad Y más en esta época De pandemia Totalmente Que explotó mucha gente Por eso Uy si Nos dejó Nos dejó eso de regalito Y creo que muchos No Pues tal ansioso Que no acepta Que es ansioso Viste Es como el alcohólico Que no acepta Que es alcohólico Che Pero imagínate Chupaste No yo no he tomado nada Todo el día Y no Y lo tuyo del humor Esa mezcla que decías Es súper interesante Porque Porque tu personaje Cuando entras en el personaje Del gaucho Llega un momento Que no sabes Si estás delirando vos O el gaucho Al final Porque la cabecita Ahí te vuela Si Me pasa mucho En el escenario Hay veces que O por ejemplo En las entrevistas Vos me tiraste un pie Para decir algo De la campaña Y empiezo a improvisar En mi cabeza Y voy tirando Y voy acomodando Mientras te tiro Si yo tengo que subirme Al escenario Sin personaje Si yo no tengo Una estructura Escrita No lo voy a lograr El personaje No sé por qué Tiene eso Me permite eso Como me permite Ir un poco más allá También Porque En el escenario Pasa A veces alguien que viene Y digo Che pi vos no seas tantarado Como va A decir tal cosa Y si te lo dice Alguien así Y capaz de decir ¿Qué me dijiste? ¿Entendés? Tiene ese lindo juego Con la gente Que le permiten cosas Al personaje Al gaucho Le permiten cosas Que a mí no Claro Es un gusto Tenerte por acá Y conversar estas cosas De Que realmente Sentís Vení cuando quieras Es profundo ¿Sí cómo no? ¿No nunca hiciste radio? Tipo Ahora estás con el streaming Ahora estoy con el streaming Pero no es lo mismo Que la radio Hice radio en su momento En pandemia Salía para una radio De acá Por teléfono Por teléfono Dos por tres Venía al estudio Cuando se empezó a poder Pero Pero bueno Después ya también Empecé Empecé a salir de vuelta De los teatros Y ya como Justo era los viernes Ese huequito Que me habían dado Yo estaba el chocho de la vida Pero los viernes Es imposible Es imposible La gente del teatro Bien podría hacer radio Más para el interior ¿Viste? Porque en el interior ¿Qué pasa? Que la gente dice No, pero que Juego de Viernes Funciona muchísimo el interior El sábado es para ir al baile Es para el baile Una salida sola Y es para el baile O sea, no competir Y para tomar Vos vas a Trinidad Bueno, ahora Jugamos un sábado a Trinidad Pero Pero no hay nada No hay nada Pero el otro día Estuvo, ponele Me pasó una vez en Trinidad Y pasa mucho Vos vas a Trinidad Hacen un show un sábado Y a la hora y media Te toca a 30 kilómetros El Chacho Ramos No te va a ir nadie al show Sí, sí Matías Valdés Matías Valdés No te va a ir nadie Lucas Subo No te va a ir nadie al interior Entonces tenés que estar En el radar Inverso al de ellos tres Para poder llegar a Entonces los viernes Dejamos el programa Y bueno Pero es linda La radio es diferente A mí me gusta mucho la radio La tele He degustado este año Con la tele Te ha ido bien Bien Es como algo que Con los colonos Sí Y estuve con Ahora estaba con Poneplay Todos los miércoles Estuve en Fuego Sagrado Que estuvo un tiempo en ahí Y es como eso Pero la tele es como Es como el juego Que yo siempre Jugaba en casa Cuando era niño ¿Me entendés? No sé Yo siempre digo esto Y nunca jugué A tener un programa de radio Entonces cuando me empecé A enfrentar a la radio Le tomé ese gustito diferente Claro Porque qué pasa Los que hacen radio Saben Mejor que yo Que a la gente Hay que pintarle el lienzo en blanco La tele es fácil Como acá en la pantalla Ya sabes Que camisa estoy vestido Igual la radio permite Concentrarte mucho más En el personaje Exacto Porque estamos nosotros acá Sí Y de repente en la tele Hay camarógrafos Gente sonidista Productores Tanta gente Que uno a veces Se marea de tanto movimiento Sí, totalmente Y aparte otra cosa Que vos tenés Es casi como el teatro En la radio Exacto Porque en la radio Vos me podés decir Eh Gaucho Pero cómo Un día como hoy Con el frío ¿Qué haces? ¿Qué anda haciendo de Bermuda? No, ahí viene Porque estaba Ya la gente Se imagina que estaba de Bermuda Ahora si lo mostrá Ya tenés que ponértela Es verdad Y ya pierde un poquito Eso, viste La verdad es un gusto Bueno, igualmente Y bueno No me sacaste el mate Lo único ¿No? Y ahora ya estás con el personaje Sacaste el personaje Claro, viste Ese fue un invento bárbaro De leer la borra La borra del mate ¿Cuándo lo inventaste? ¿Y esto? No, si seguimos Vamos No, bueno Seguro fue en pandemia Aburrido A ver qué cosa nueva Hacía Me levantaba todos los días Pensando ¿Qué hago en las historias hoy? Sí Y dije Che, preguntas No sé qué Te leo la borra del mate Y ahí empecé Y les contestaba Las historias De las preguntas Que ponía la gente Y un día lo dejé Me dio cosita Lo dejé de hacer Durante mucho tiempo Porque mucha gente Empezó a escribir Preguntas de verdad Pensando que Pensando Y con enfermedades De familiares Cosas que No está bueno Y dije No, si genera Para esta confusión ¿Viste? Hay algo que estoy haciendo mal Quiero saber No, no, para Y ahí lo dejé Por un tiempo Me dio miedo Sí, sí, claro Porque Veo mucho eso en las redes Que hay gente Que confúndela No entiéndela Lo mismo te va a pasar Con lo de la política Hay un porcentaje chiquito Que va a pensar Que te vas a tirar en serio Totalmente Bueno, pasa ahora Te tiro este y nos vamos Caro Pardíaco Un personaje Que va a sacar Muy bueno Tuvo que salir a explicar Y dice Sí, soy un flaco Con una peluca Tuvo que sacarse la peluca Tuvo que salir a explicar Que era un flaco Con una peluca Imitando a una gurisa No sé Pero digo No te das cuenta Sí, no, te lo entiendo O sea Te tirás contra un tipo Que hace eso Que es ficción Porque lo que hacemos Es ficción El mensaje que dejamos Muchas veces Con el show del gaucho En el escenario Es eso Esto se termina acá Y chao Porque Es ficción Si no El que hace una película De policía corrupto Entonces va a ser No A ese personaje De policía corrupto No todos son Pero hay gente Que genera Esa bola De no sé qué Viste Hoy en día No sabemos ya qué Entonces bueno Más vale hacer Que te van a criticar igual Sí Haga Lo que haga Te van a criticar Va a haber alguna Siempre va a haber alguien Que te pueda criticar Un gusto Un gusto Tenerte por acá Igualmente Ya te dejo Porque se nos fue el tiempo Vuelvo 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 el tiempo Dice que te cobran Por si vos te pasas No 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 pasa nada Te están cobrando El horario Sí Es bravo eso Es bravo eso Pero bueno Me llevo leyes Para cambiar Sí Me olvidé de pedirte Que traigas algo Vi que el coso De la tía Estos son Ofrendas Estos son regalos Que te traen Genial Claro Ese personaje Es alguien Grande No sé si mirabas El Chavo Pero Don Ramón Me parece Lo más grande Que había Don Ramón Era la pieza Del Chavo Lucho Todo giraba Sobre él Sacaba Don Ramón Y te vas a dar cuenta No funcionaba mal El Chavo Lucho No Era todo Es que cuando se fue Se terminó Sí Y viste que es El tío De Cristian Castro Es tío de Cristian Castro Es hermano El hermano De la madre No Del padre Ah bueno El padre De Cristian Castro También fue un gran Comediante Pero que nunca Pudo salir A la fama Como Don Ramón Como Don Ramón Pero Era muy conocido Pero Pero sí Ahí tenemos Todos los Todos los personajes ¿Cuál te trajo El de Rally? El de Rally Matías Franchini Que es de Florida Y corre Las ¿Cómo se llama? 19 capitales 19 capitales Este Y el otro Es un bombo coreano Es de todo un poco ¿No? Increíble No, no Ah ¿Qué ¿Qué podrías haber traído vos? Algo así que te identifique Y ya Tu mujer ya te lo está Por tirar de tu casa Mirá A vos mismo A mí mismo No Te voy a traer Te voy a hacer llegar Que estamos haciendo La remera La remera del partido Ah ¿Qué color? Es negra Con las letras naranja Está bien Pero es una remera Ponible Porque hicimos la réplica Yo me la pongo Y la uso De las remeras De fútbol americano Viste La tipografía letra Que es como abierta Con varios bordes Con números Bueno Entonces Adelante Es PTC Partida clave Y atrás Tienen el 11 Con la lista 11-11 Ah 11-11 11 Dice gaucho presidente Arriba Como si fuera La espalda del jugador Es muy ponible Y hay blancas Con naranja Con letras naranja Me gusta La banderita uruguaya Y está bien Y está bien Gaucho influencer Bueno después Te la traigo acá Para que te quede ahí Eduardo un gusto Un gustazo Gracias por la invitación Un gustazo Tenerte por acá Sé que mucha gente Prendida a esta hora Y vender Antes que diga Nacho me mande mensaje Puteándome En mientrada.com Están a la venta Las entradas Para el show de Trinidad En mientrada.com Mientrada.com Eso es bueno Mirá que Sí Esta semana Esta semana Vamos a seguir Entonces anunciando Mientrada.com Entran ahí Y compran la entrada Para el 15 de junio En el teatro En la sala de la arañaga Ahí de Trinidad De Trinidad Y para los que quieran ir Este sábado Al movie Quedan entradas todavía Movie.com.uy Y ahí También me van a ver Bien Lujazo Y después volveremos Cuando salgamos Con todo el interior A partir de Ahí vení de nuevo Voy a hacer la campaña Nos vamos A una pausa Enseguida volvemos Nosotros nos despedimos Mañana volvemos En el 770 de AM Arroba la super tarde En YouTube Está entrando la gente En el otro programa 107.3 Y Canal 3 de Artías Casi me olvido El saludo grande Para todos Mañana 3 de la tarde Estamos nuevamente por acá Gaucho Un abrazo Un gustazo ¿Cómo pasa el tiempo? Ya no cambia Ya no cambia